Lean conmigo en Jeremías capítulo número 1 Cuando nosotros estamos viviendo en medio de una cultura como la de nuestra sociedad que es tan cambiante nosotros necesitamos todos los días declarar lo que somos en el Señor y saber bien y conocer más profundamente que somos en el Señor ¿Por qué? Porque la sociedad va variando y va influenciando la mente de las personas para los cambios y muchas veces esos cambios que va llevando la sociedad son para distanciarnos de Dios, alejarnos de los principios verdaderos dejar de lado los valores principales que pertenecen a Dios y al reino de Dios y a su palabra y establecer en nuestra vida una forma y un modo de vida similar al de la cultura de la sociedad que tiene que ver con nuestro tiempo y nosotros somos los que debemos demostrarle a nuestra sociedad que hay algo mejor somos los que tenemos que iluminar la oscuridad que hay en la sociedad con la luz de la presencia del Espíritu Santo en tu vida con la luz de la palabra de Dios que dijo David que es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino esa iluminación está en tu vida la palabra va iluminando tu identidad y va iluminando también a las personas a tu alrededor claro que cuando Jesús dijo estas cosas la sociedad de su tiempo se enojó, se puso mal dice que lo empezaron a correr y a buscarlo para tirarlo desde un monte y para apedrearlo dice la palabra de Dios cuando él dijo esto pero que era, era la verdad, era lo que dice Dios usted es lo que dice Dios y no lo que diga la gente y no lo que te diga tu historia o las experiencias de la vida o lo que dicen tus familiares usted es lo que dice Dios y eso lo tiene que ir declarando, remarcando y renovando su entendimiento con lo que dice Dios acerca de usted creen que el Padre es proveedor creen que el Padre nos sustenta cree que el Padre está trayendo protección sobrenatural de todas las influencias que hay en la tierra para hacerte una persona mediocre, regular una persona que a lo mejor termina ni sabiendo quien es eso es lo que hace el mundo y todo el tiempo va cambiando en distintas direcciones pero Dios no cambia, su palabra no cambia, la verdad no cambia y usted que está recibiendo de Dios y está recibiendo de su palabra también se va a ir afirmando en su verdadera identidad si usted acepta los pensamientos de la gente se considera a sí mismo por lo que opina la gente usted está desarrollando una falsa identidad porque se está manejando por las apariencias que usted acepte las definiciones culturales que hay en nuestra sociedad y las acepte también para su vida acerca de quien es bueno, a usted le van a perjudicar el propósito y el destino usted tiene que creer que es un hijo de Dios verdadero es un hijo genuino que tiene relación con el Padre y el Padre tiene relación con usted por eso digo que la iglesia tiene que tener el corazón del Padre ¿qué tenía el hermano mayor del pródigo? vivía en la casa del Padre pero no tenía el corazón del Padre al no tener el corazón del Padre le sonaba raro que el Padre le haga fiesta al que había gastado todo por ahí le sonaba raro ¿por qué? porque tenía idea que no correspondían al Padre porque al Padre lo estuvo esperando al chico mirando el camino todo el tiempo desde que se fue volverá, volverá es el amor del Padre, el corazón del Padre si nosotros no desarrollamos eso estamos frenando la manifestación de la identidad correcta de revelar las cosas del Padre en la tierra a veces hay ideas que están basadas en la apariencia, en lo que opinan los demás pero ellos no deben definir tu identidad o mi identidad, lo que opinan los demás yo tengo que ver qué dice Dios mi padre espiritual, mis líderes espirituales, mis madres espirituales mientras tratan conmigo en la iglesia, en la familia de Dios ¿qué me dicen de la palabra? no me dicen cosas que miran las apariencias me hablan de la palabra que me edifica, que me libera, que me construye entonces yo no tengo que aceptar que la opinión de la gente por ahí sea en mi vida manipuladora o que me maneje a mí porque entonces me van a manejar las apariencias y usted está construyendo una vida y un destino y la está edificando desde la base en Jesucristo que es una vida que revela la gloria de Dios la presencia de Dios, el amor de Dios en la tierra y con la apariencia no se revela nada pero con el fluir del Espíritu en tu vida todos los días vas a ver un avance en cada cosa vas a orar por gente y la gente va a ser bendecida vas a orar por gente y la gente se va a sanar vas a bendecir a gente con palabras van a ser restaurados ¿cuántos dicen gloria a Dios? Él te estuvo vigilando desde el vientre de tu mamá mira el diálogo y dígale mira desde cuándo viene controlando tu vida es porque te ama, porque tiene un plan porque eres su hijo porque el propósito que él quiere completar en la tierra te hace participante él quiere que seas parte importante en lo que tiene que manifestar en la tierra y importantes no son los títulos, la fama, las cosas, las riquezas importante es hacer la voluntad de Dios en las cosas que escuchamos hoy si hoy lo que escuchamos le obedecemos mañana vamos a estar en otro escalón y mañana nos hablará algo mejor e iremos a otro nivel cada vez estaremos más alejados del ladrón de nuestra identidad cada vez estaremos más distantes de las operaciones de las tinieblas la gente no define tu identidad la gente no define ¡uh! que lindo que me dijo mi vecino que yo soy bueno tu vecino mira por afuera nomás usted sabe quién es usted con Dios y que es Dios para usted no deje que la gente defina tu identidad Cristo vive dentro tuyo Dios conoce si tuvieres cosas del pasado porque tienen una cara culpable esta noche pero si tuvieres cosas del pasado te voy a decir algo ¿qué tiene que ver si yo las conozco o no? lo que tiene que ver es que Dios las conoce pero ¿sabe por qué tiene que ver con que Dios las conoce? Dios te las perdona Dios te limpia Dios te restaura usted camine en la palabra de Dios y se da cuenta que ocurrió con todos o no ocurrió con Saulo de Tarso cuando Dios le cambia el nombre le cambia identidad también cuando le cambia el nombre a Abraham le cambia identidad o no ocurrió también con Jacob mintió, engañó, hermano, padre a todo lo que había en el camino les vendió una historia diferente sin embargo el momento que se encuentra con el Señor y su presencia opera en su vida cambia el nombre y se empieza a llamar Israel y entra a tener el destino de una nación sobre la tierra que siempre estará presente en la tierra representándolo a Dios ¿cómo de repente parece que se olvidó Dios toda la mentira de aquel? no, no, Dios conoce tu pasado pero te ayuda a colocarlo en el lugar correcto Él conoce lo que hiciste en el pasado pero te perdona y te limpia y te está restaurando en todos los aspectos si alguien te lo quiere recordar no tiene derecho el único que tiene derecho en tu vida es Dios y jamás te lo va a recordar el pasado el ladrón de la identidad te hace pensar que abandonaste gente que traicionaste gente que perjudicaste a gente olvídese límpiese en el Señor y este es un día de restauración para tu vida mientras usted aplaude dígame alineo a la palabra de Dios y todas las áreas de mi vida son restauradas amén 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 ¡Gracias!